Muy buenas tardes a todas y a todos. Hemos tenido hoy una reunión especial del Consejo de Ministros. La segunda donde estamos abordando los temas del presupuesto nacional. Una extensa, intensa y muy buena reunión de todo el equipo ministerial. Y además de eso se ha dado un avance muy importante en la consideración de esta herramienta para el país, para continuar mejorando su desarrollo. Y en ese sentido nosotros conjuntamente con el compañero Daniel Astori fuimos encomendados por el Consejo de Ministros para ser los voceros del mismo. Y también durante los días subsiguientes hacia la próxima reunión que se celebrará el próximo 7 de mayo. En ese sentido queremos destacar en primer lugar la reafirmación del objetivo estratégico de este gobierno que es el cumplimiento del programa del Frente Amplio. Que ya no es sólo el programa del Frente Amplio sino que es el mandato de la mayoría de la ciudadanía a través del instrumento democrático establecido en el último domingo de octubre. Por tanto ese programa es el programa del país y el programa que vamos a desarrollar y a cumplir en este periodo de gobierno. En segundo lugar, como también se ha establecido, este es un gobierno para la profundización de los cambios que se han venido desarrollando en el país a lo largo de su historia y en particular en los últimos 10 años. Y dentro de eso reafirmamos la concepción, la filosofía en el sentido de que este es un instrumento, el presupuesto nacional proactivo. ante algunos síntomas de que el crecimiento que sigue existiendo y que es de los más importantes comparativamente a nivel regional e internacional, pero tiene un enlentecimiento, el crecimiento inclusivo, reafirmamos la proactividad para seguir mejorando y avanzando en el desarrollo del país. En ese sentido hemos reafirmado algunos criterios, algunos principios, el del crecimiento inclusivo como uno de ellos, el de la cultura del trabajo, una de las medidas también anunciadas por el Presidente de la República el 1 de marzo al asumir. El tema de la articulación de la política económica, la fiscal y la de ingresos. El interrelacionamiento entre las diferentes políticas públicas. Teniendo en cuenta algunas características que se han venido dando en este tiempo, que tienen que ver con la diversificación de productos y de mercados que Uruguay ha venido mejorando sustantivamente y que eso el compañero Danilo podrá explicar mucho más en detalle. El mejoramiento del acceso y la consideración que se tiene en el mundo y en los organismos internacionales hacia el Uruguay. La importancia del grado inversor que el país tiene. En ese camino el Consejo de Ministros también ha definido algunos objetivos en el tema del presupuesto nacional, como es particularmente el seguir profundizando y mejorando los temas de la gestión pública, la cultura del trabajo que ya decíamos como una estrategia general, la educación y la capacitación, la gestión humana, la profundización y mejora también de todo lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías, la información y la comunicación. El establecimiento de compromisos de gestión por organismos y de metas y la rigurosa evaluación de resultados. Todo esto con algunos criterios transversales, permanentes, como es por ejemplo el de la transparencia y la autocrítica para seguir avanzando en el proceso. Culmino reiterando que luego de esta segunda reunión sobre el tema presupuesto nacional, habrá ahora durante 15 días trabajo a nivel de ministerios, entre diferentes ministerios que tienen que coordinar información, acciones y propuestas. Y a su vez de los ministerios con el Ministerio de Economía y la Oficina de Dependimiento y Presupuestos. Y nos volveremos a reunir como Consejo de Ministros dentro de 15 días para seguir avanzando en este camino. Otros aspectos en los cuales también se hizo hincapié y que olvidé mencionar con anterioridad, en los objetivos concretos a profundizar cuando hablábamos de la gestión, de la transformación democrática del Estado, las nuevas tecnologías, los compromisos de gestión y metas, la evaluación de resultados, capacitación y gestión humana, es la profundización y mejora del sistema nacional de información en los cuales mucho se ha avanzado a través del SIA, por ejemplo, el sistema de información integrada del área social, como un elemento sustantivo para el diagnóstico y el diseño de políticas. ¿Qué me quedaría por acá, Danilo? Muy bien. Muy buenas tardes para todos. Como ustedes imaginarán, este es un trabajo que sólo puede realizarse colectivamente en un gobierno. Estamos hablando de la expresión financiera del programa de gobierno, que eso es el presupuesto. Y obviamente el punto de partida no puede ser otro que el cumplimiento del programa. Esto es hacer un presupuesto al servicio del cumplimiento del programa. Nosotros habíamos hecho ya aquí, junto a nuestros compañeros del gabinete y al Presidente de la República, una presentación de la situación económica de Uruguay en términos generales, y al mismo tiempo un análisis de las perspectivas. Y veíamos por un lado las fortalezas que había podido construir el país para seguir creciendo, aún en condiciones internacionales difíciles en el mundo y en la región, y al mismo tiempo para asumir conciencia de la prudencia, la cautela, son las palabras que hemos usado insistentemente desde este punto de vista en el manejo de las herramientas de política económica y particularmente aquella que es el ancla de la política económica, que es la política fiscal. Luego vinimos a esta reunión sobre la que ha informado Ernesto con mucha precisión, y la verdad que nos vamos muy contentos. Nos vamos muy contentos, primero porque el intercambio fue muy fructífero, segundo porque yo he percibido una gran coincidencia en cuanto a las líneas de trabajo, y sobre todo una conciencia acerca de las fortalezas que tiene el país por un lado, y de los cuidados que tiene que tener el país por otro. No me estoy refiriendo acá a los cuidados del sistema de cuidados, que son una parte importante de nuestro programa, sino a los cuidados del país como país, para primero asegurar el cumplimiento del programa, y segundo, no permitir que se deterioren los avances y las conquistas ya alcanzadas en los 10 años del gobierno del Frente Amplio, que se pueden medir muy fácilmente en los resultados que ustedes conocen. Además de este nivel colectivo de trabajo, que como señaló Ernesto, va a proseguir el 7 de mayo, y luego va a crecer en intensidad a medida que nos vayamos aproximando al plazo constitucional del 31 de agosto, nosotros ya hemos comenzado un trabajo bilateral, trilateral a veces con el Ministerio de Economía, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con las demás unidades ejecutoras del presupuesto, para ir de alguna manera aunando criterios en cuanto al tratamiento de temas específicos. Por supuesto que los avances que hacemos en esas reuniones que podríamos llamar parciales, donde no está todo el gobierno, sino una parte del mismo, luego las volcamos en las reuniones generales y vamos tratando de avanzar en ese sentido. Decía que nos vamos contentos porque he percibido entonces un gran espacio para el acuerdo en cuanto a los grandes temas que debe defender el país, sobre todo en las circunstancias que vive el mundo, y por eso estoy muy confiado en que Uruguay podrá ser un buen presupuesto al servicio de su programa. En los avances o de los avances que vayamos realizando, obviamente van a tener ustedes una información permanente, de modo que vayan también percibiendo cuáles son las etapas que se van cumpliendo hasta lo que podremos llamar la expresión final del presupuesto que se presentará al Parlamento el 31 de agosto. Y por supuesto, ahora estamos a las órdenes de ustedes para las preguntas que deseen formular. Ministro, sobre algunas cuestiones concretas del presupuesto, por ejemplo, hay algunos proyectos, algunas inversiones que están en marcha o que se están iniciando, algunos en empresas públicas, algunas vienen retrasadas, otras recién están empezando como el Antel Arena. ¿Se ha evaluado algo de eso, de poder dejar en suspenso alguna de esas inversiones precisamente por un contexto de mayor restricción fiscal? No, pero la pregunta es muy oportuna para que yo agregue a lo que ya dije, que estamos haciendo un trabajo especial con las empresas públicas, que nos estamos reuniendo con todas y cada una de ellas y estamos iniciando un proceso de programación y coordinación de sus operaciones y sus inversiones que nos parece fundamental para obtener el mejor resultado posible de esas inversiones y de la operación de las empresas públicas, que como ustedes saben, juegan un papel fundamental en el país porque están ubicadas además en sectores absolutamente estratégicos o de la infraestructura como ANCAP, como UTE, de las telecomunicaciones como Antel, áreas que son vitales para el país. Y por lo tanto, el trabajar con ellas importa y mucho. Así que contesto que no se evaluó dejar sin efecto o detener ninguna inversión, pero sí se está trabajando en una programación total de las mismas. Ministro, asumiendo que el presupuesto cada 5 años es un tiempo de reclamos, de demandas, sobre todo a nivel gremial, a nivel sindical y focalizado fundamentalmente en el sector público que es donde debemos hacerlo. ¿Cuál es el espacio fiscal que el gobierno está manejando o de qué manera va a encarar esa demanda que ya está a la vista, se viene y se va a intensificar a medida que se profundice la discusión? La fijación del espacio fiscal es el último paso de este proceso, el último, esto es, vamos a comenzar discutiendo las posibilidades, las proyecciones de los ingresos públicos, las proyecciones de los gastos públicos, las necesidades, las posibilidades de asignar recursos, de reasignar, de realizar ahorros y de esa manera, entre metas y decisiones de este tipo, vamos a ir llegando como última etapa del proceso de elaboración a la definición del espacio fiscal. Ese espacio fiscal, que será un espacio fiscal, lo puedo adelantar, cuidadoso, moderado, por las razones que yo acabo de explicar, no lo tenemos cuantificado todavía, pero en todo caso va a tener que responder a esa articulación que tenemos que lograr entre el cumplimiento del programa y obviamente la prudencia y la cautela con que tiene que actuar el país para asegurar el cumplimiento del programa y defender lo que hizo hasta ahora. Ministro, por lo que usted decía, da la sensación de que se habló de los principios generales del presupuesto, quería saber si es correcta esa percepción. Es correcta. Y quisiera que ahondara un poquito en eso. Y segundo, si se habló de algunas prioridades, dos o tres que tenga el gobierno, si se manejaron prioridades por ministerio. Esa es la pregunta. Es una pregunta muy importante. En primer lugar, el enfoque fue muy conceptual. O sea, para decirlo de otra manera, hoy no se habló de números, los números vendrán después. Lo fundamental es que acordemos antes que nada conceptos. Y eso fue lo que hicimos, eso fue lo que tendremos que seguir haciendo durante un tiempo para después plasmar en números los acuerdos conceptuales que tengamos. Y en todo caso, lo que yo quiero señalar es que vamos a tener que definir prioridades, sin duda. Porque cuando uno tiene necesidades múltiples y escasez de recursos para responder a esas necesidades, necesariamente tiene que definir prioridades. Solo que no lo vamos a hacer en el aire, por decirlo así. Porque tenemos un programa. Y en ese programa hay prioridades. Y nosotros queremos cumplir con esas prioridades. Yo no quiero tomarme en este momento el rol que no me corresponde de definir aquí cuáles son las prioridades. Pero yo les recuerdo todo lo que hemos estado hablando en el programa en particular de educación, de sistemas de cuidados, de seguridad pública. No tomen esto como una definición del gobierno de cuáles son las prioridades. Pero ahí está el programa y eso es lo que hay que cumplir. Para complementar lo que muy bien expresaba Danilo, en el Consejo de Ministros hoy consideramos que esta discusión que fue de varias horas, comenzamos a las 9 de la mañana, 6 horas, sin parar, era muy importante para un gobierno de izquierda hacer una discusión conceptual. Quizá en otros gobiernos se pueda discutir mucho más técnicamente, cosa que también hacemos, imprescindiblemente también en forma técnica. Pero la discusión conceptual que Danilo destacaba muy bien es muy importante. para nosotros. Cuando decimos que es un presupuesto para cumplir el programa, esto es un compromiso político. Cuando decimos que es un programa votado por la mayoría de la ciudadanía, estamos reafirmando el carácter democrático. Cuando señalamos que es para profundizar los cambios, es porque queremos seguir cambiando para mejorar el país. Y señalo esto en un momento en que Uruguay además está teniendo un importante apoyo internacional, está siendo muy bien mirado a nivel internacional por su desarrollo, por sus indicadores, por su democracia, por cómo viene desarrollando esto que Danilo reiteradamente ha definido como el crecimiento inclusivo. Y también otra cuestión que el Consejo de Ministros ha definido es que era importante que el presupuesto nacional se viera globalmente. de alguna manera también la composición de esta mesa trata de reflejar lo que este gobierno quiere llevar adelante. Una preocupación por tener en cuenta todos los aspectos económicos, financieros, que son fundamentales, y también tener en cuenta los aspectos sociales. En ese sentido, con permiso de Danilo, él hoy destacaba una cosa muy importante para el país, de los 178. Exacto. Adelante, Danilo. Ernesto está haciendo referencia a un dato que conocimos ayer, que actualizamos ayer, y que queremos compartir con ustedes. una de las grandes construcciones que el país hizo para enfrentar momentos de dificultades es diversificar sus opciones, aumentar sus alternativas. Porque lo peor que le puede pasar a un país chico es no tener alternativas cuando vienen las difíciles. Un país chico se defiende, como se está defendiendo Uruguay, en un barrio complicado como el que tenemos, y en un mundo muy complejo como el que tenemos, cuando puede elegir opciones. El dato al que hace referencia Ernesto es que hoy Uruguay está colocando bienes y servicios en 178 países del mundo. Hasta ahora, el último cálculo que teníamos era 140. Pero la información actualizada indica que son 178. y es un muy buen indicio de cómo un país pequeño, geográficamente, pero con mucho potencial interno, puede disponer de opciones en el mundo. Astori, antes de a lo mejor adentrarnos un poco más en ese dato que acaba de decir, capaz que se relaciona a una pregunta posterior, pero para irnos antes de este paréntesis que había realizado Murro, le pregunto lo siguiente, a sabiendas que no han determinado un porcentaje de nada y no han hablado de números en esta reunión, conceptualmente, ¿se puede llegar al 6% del PBI para la educación? Bueno, nuestro programa indica que tendremos que ir tendiendo a ese porcentaje del producto. Eso es lo que indica el programa y eso es lo que vamos a cumplir, tender hacia ese porcentaje. Tender en este presupuesto hacia ese porcentaje. Sobre si llegamos o no, antes del final del periodo, lo veremos, haremos todo lo posible por hacerlo. Ministro, sé que es importante también en relación al tema del presupuesto lo que puedan hacer también la actividad privada, lo que pueda colaborar la actividad privada con el sector público. Sé que estuvo en Estados Unidos además en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional buscando también créditos para que las empresas privadas también puedan invertir aquí en Uruguay. ¿Cómo les fue? Bueno, ese es un lineamiento fundamental sobre el que también hubo un acuerdo conceptual, como decíamos hoy, aquí en esta reunión. El desafío en materia de inversiones es tan grande, tan grande, sobre todo en materia infraestructural, transportes, comunicaciones, servicios portuarios, energía, que el sector público exclusivamente no lo va a poder abordar. Por lo tanto, tiene que convocar al esfuerzo privado para que en cooperación con el sector público se haga cargo de gran parte de estas inversiones. Y lo que estamos gestionando y hasta ahora hemos encontrado una buena disposición al respecto en el exterior, aquí en el país también, es apoyo financiero para que ese sector privado pueda asumir esa función que precisamente evita el impacto fiscal presupuestal. Esto es, el país realiza las inversiones, cumple con su programa, pero al mismo tiempo evita que el impacto fiscal sea incompatible con las metas macroeconómicas. Última pregunta y como dijeron los ministros va a haber otras oportunidades, así que adelante. Ministro, hace pocos días en el Consejo de Ministros que se dio en el interior del país, el presidente en una conferencia de prensa anunciaba dejar en suspenso tanto el proyecto Aratiri como el puerto de aguas profundas. Eso provocó la reacción de la oposición inclusive de convocar al Ministro de Transporte a comisión para que explicara eso. ¿Se trató ese tema en este Consejo de Ministros? ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿Cómo lo manejaron? Bueno, la primera respuesta es que no se trató. La segunda es que yo escuché al presidente referirse en conferencia de prensa a esos temas y no utilizó la expresión dejar en suspenso. Utilizó esta expresión textual, la recuerdo en memoria. El proyecto está detenido en este momento. Incluso no entró a analizar las razones por las que estaba detenido. Pero no dijo dejar en suspenso. estar detenido no es dejar en suspenso. Son dos conceptos distintos. Y luego vino una suerte de tergiversación de la interpretación de lo que quiso decir el presidente que a mí me parece que tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? El tema no se discutió, pero el presidente no decretó que están en suspenso estos proyectos. Muy bien, damos así por finalizada esta conferencia de prensa agradeciendo a los dos ministros presentes así como a los representantes de los medios de comunicación. Buenas tardes y gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.